No se puede ver que no se puede ver que no se vea Así que vamos a continuar Nosotros somos The Beat, tenemos a Nicolás Romero Así que muy buenas noches Para los que no nos conocían Vamos a tocar un poquito de Crimes, de Dots Otra rola Volvamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.